El tema del día de hoy es, Mi Dios está conmigo. Y puso luego David guarnición en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, sujetos a tributo. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. David viene de ganar la batalla a los filisteos. Una gran batalla había enfrentado y Dios le dio una gran victoria. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tenemos ese gran gigante por el frente? Y nos sentimos intimidados por él pensando que ese es nuestro acabose. Mas no es así. Esa es la gran oportunidad para convertirnos en expertos para seguir venciendo gigantes. Gigantes y toda oposición que se levanta contra nosotros. Porque nadie se hace experto de la noche a la mañana. Es la continua práctica que hace que alguien sea experto en algún campo de su vida. Cuando se trata de tus enemigos espirituales que a veces se manifiestan también en oterrenal. Tienes que enfrentar tu primer gigante. Porque ese primer gigante determinará todas las victorias que vendrán tras de él. No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Que Dios le dio la victoria a David por donde quiera que fue. Si lees todo el capítulo 8 te darás cuenta que no fue una victoria. Fueron muchas victorias las que Dios entregó en manos de David. ¿Por qué? Primeramente porque David creyó con todo su corazón a Dios de que él era un mata gigantes. Y segundo porque Dios quería demostrar a los pueblos de alrededor que él estaba con este hombre. Acostúmbrate a que se diga de ti Dios le dio la victoria a este hombre, a esta mujer, por donde quiera que fue. Ese es el destino que Dios ha marcado para ti.